En compañía del señor Fiscal General de la Nación, yo tengo en primer lugar que agradecer a todos, sin excepción, la mención que han hecho de su reconocimiento a la labor de la Fuerza Pública. Yo voy a transmitir eso a nuestros comandantes, tanto nacionales como en las regiones, porque me dio mucha satisfacción, me emocionó, tengo que confesarlo, que dentro de todo este panorama tenso de la política haya unanimidad en los gobernadores sobre su reconocimiento a la labor de policías y soldados. Ese es un primer tema. Un segundo tema es la mejoría de la seguridad de una vasta mayoría del territorio nacional y el reconocimiento de grandes dificultades en unos territorios. Ustedes ya me han oído en Urabá, en el Bajo Cauca, en Catatumbo y en Marín. Estamos en todas esas regiones con operaciones militares y policiales masivas. Tuve la oportunidad de describirle a los señores gobernadores todas y cada una de esas operaciones que comprometen, incluido el Plan Democracia, a cerca de 380 mil efectivos de las fuerzas militares y de la policía. De manera que esos resultados que estamos dando están ya allí a la vista. Cerca de 1.100 neutralizaciones de todos los grupos han sido logradas por la Fuerza Pública este año. Esa es alrededor de una cuarta parte de la capacidad armada de todos estos grupos, desde el ELN hasta los residuales y los grupos más sobresalientes de crimen organizado. De manera que me voy con algunas peticiones puntuales de refuerzos en unos sitios, pero en general con una muy positiva visión de lo que hace nuestra Fuerza Pública y de, ojalá, una recuperación de la tranquilidad rápidamente en los sitios donde está perturbado. Ministro, el fiscal general se dé con las últimas horas que fue amenazado, que ha sido amenazado en las últimas semanas. ¿Qué sabe el gobierno de esto? ¿Qué saben ustedes? Todas las informaciones que reciben las autoridades y la Fuerza Pública se procesan con la mayor prioridad y la mayor importancia, como si todas fueran ciertas. Y al mismo tiempo se activan los protocolos para hacer la autenticación de las fuentes y de la información. Por el momento la Fiscalía nos ha pedido reforzar el esquema del señor Fiscal y así se ha hecho. Ministro, ¿qué se hicieron las capturas del Clan del Golfo en el Departamento del Meta? Muy importantes, y así lo conversamos con la señora Gobernadora hoy. Se hicieron 24 capturas de personas vinculadas al crimen organizado, que es lo que las autoridades de Policía y de Inteligencia estiman, era lo que le quedaba al Clan en los Llanos, resuelven 57 homicidios esas capturas. Es decir, dentro de los capturados están los autores de 57 homicidios cometidos en el año 17 y en el año 18. Eso le da mucha tranquilidad al Llano, porque realmente es ya el final de la presencia de esa organización de crimen en esa zona del país. Ministro, ¿el fiscal tiene que ver con la captura de Santrich? ¿Las amenazas del fiscal? No, esa es una información que solo pueden compartir allá las autoridades. Lo que hemos hecho es tomarla en serio y reforzarlo en serio. Ministro, ¿otra vez tu mano? Sí, hubo un aparato explosivo contra una de las torres en medio de la selva. Ya está la Fuerza Pública allí desde las 6 y 45 de la mañana, ya está la Torre Provisional en proceso de instalación. Yo espero que en las próximas horas se pueda restablecer el servicio. Gracias. 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 Gracias.